¿Qué tal? Estamos con Alexandra Bueno, coordinadora de la maestría en Neuropsicología y vamos a conversar sobre este programa que oferta la Universidad de la SOI. ¿Qué tal, Alexandra? Buenas tardes, muchísimo gusto. Efectivamente, mi nombre es Alexandra Bueno, yo soy psicóloga clínica de base. También tengo una maestría en Neuropsicología y un doctorado en Psicogerontología. Entonces, actualmente estoy dirigiendo la maestría de Neuropsicología que oferta la Universidad de la SOI. Bien. ¿Puedes, por favor, contarnos qué es lo que el mercado actual exige en los profesionales de esta área? Perfecto. Lo que el mercado exige es gente que esté bastante bien preparada en el campo de las neurociencias, que es lo que actualmente tenemos como muy en boga. El uso de la tecnología, el uso de neuroimagen, ha destacado muchísimo la importancia de conocer más a fondo el cerebro humano. Y desde ahí estudiarlo desde diferentes puntos de vista. Uno muy importante es efectivamente la neuropsicología que une las neurociencias de manera directa con la psicología. Entonces, desde el estudio de la cognición, de la mente humana, de estos procesos cognitivos como muy básicos, pero muy necesarios como la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, pero desde el punto de vista cerebral. Entonces, es muy interesante y es muy amplio el campo en el que se puede trabajar. De hecho, te comento que abarca todas las etapas de la vida. Nosotros podemos trabajar desde con niños recién nacidos hasta con adultos mayores, que es una de las áreas con las que más cercanía tengo, pero estamos dirigidos a todo el spam de vida. Entonces, el hecho de poder enfocar o estudiar al cerebro humano desde esta perspectiva es muy enriquecedor y es lo que se necesita, porque ya no nos quedamos con conceptos abstractos, con teorías. Ya lo estamos asentando en algo real y tangible como es el cerebro de las personas. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, cuéntanos por qué es importante cursar esta maestría en la Universidad de La Soya. Perfecto. Te comento, pues, que la maestría de neuropsicología en la Universidad de La Soya, además de tener un componente formativo, es de tipo investigativa. Esto implica que las personas no solamente van a conocer del área, no solamente van a conocer cómo trabajar con el cerebro, cómo potenciarlo, cómo rehabilitarlo cuando ha tenido dificultades, también van a poder hacer investigación. Y esto es un recurso que es muy necesario actualmente en nuestro país, porque queremos identificar algunas de las problemáticas que tenemos en el país y resolverlas. Entonces, no se trata solamente de que yo estudio y me formo, que es muy necesario, tengo mi especialización en el área, que es muy necesario, evidentemente, pero nosotros queremos dar un paso más allá con esta maestría. Nosotros queremos que nuestros estudiantes logren identificar un problema real, tangible, que a lo mejor puede ser en sus centros de trabajo o puede ser un problema que ha identificado como en el sector de su vivienda, en su ciudad, algo muy tangible, y puedan investigarlo adecuadamente, incluso para plantear las posibles soluciones. Entonces, nosotros queremos dar un paso más allá con esta maestría y ser agentes de cambio, efectivamente, como nuestro espíritu de la Universidad de la Sua y lo maneja. Nosotros queremos ser ese granito de arena que pueda cambiar la realidad de una o de varias personas, no solamente desde el lado de que yo me formo y me puedo preparar, sino de que yo voy a aportar con una solución real para esta sociedad o para esta población o para este grupo de personas que necesitan de mis servicios. Esa es una de las primeras cosas. La segunda, y también muy importante, es que ya que tenemos este componente investigativo, nuestros estudiantes pueden optar por hacer investigación en una de las cuatro áreas. Por ejemplo, pueden optar por hacer investigación en neurodesarrollo, que actualmente está dirigida a los primeros años de la infancia. También desde el área de educación, dirigido para niños en etapa escolar y adolescentes en etapa escolar. Para también el área de daño cerebral, que es otra de las áreas que tenemos, que también es muy interesante cuando ocurre un daño cerebral, pues cómo rehabilitar esto. Y finalmente para el área de neuropsicología en los adultos mayores. Como te comentaba, la neuropsicología está dirigida a todas las áreas de la vida. Entonces, la investigación puede ser en alguna de estas áreas específicas. Eso es como lo que más destaca y nos diferencia de otras maestrías. Perfecto. Entonces, ahora por favor, ¿nos puedes compartir un ejemplo de la vida real? Por supuesto. Para la atención de nuestros maestrantes, tenemos varios casos. Por ejemplo, cuando se da lamentablemente un accidente de tránsito que involucre un daño cerebral. Por ejemplo, cuando estos pacientes ingresan al sistema de salud pública, sobre todo, tienen que ir con el neurocirujano, tal vez con el fisioterapista, con el fonoaudiólogo. Pero queda como en el aire esta parte de la cognición, ¿no? Como que pasa un segundo plano porque no está el profesional que atendería o trataría de integrar con este equipo multidisciplinario esta parte tan importante. Ese sería uno de los campos. Por ejemplo, con niños también se ha vuelto muy común el problema del trastorno por déficit de tensión e hiperactividad. Que bueno, por un lado, lo primero es hacer un adecuado diagnóstico porque las cifras de las últimas investigaciones actualmente en el país nos da un altísimo porcentaje de mal diagnóstico. Entonces, tenemos muchos niños con esta etiqueta que en realidad no es tan así, no es este diagnóstico, ¿no? Pero cuando tengamos un niño adecuadamente diagnosticado, pues intervenir con él, con él y con sus familias para darle una mejor calidad de vida para que no sea el niño que está como en la esquina o el que le tienen un poquito relegado porque es muy inquieto. Entonces, también trabajar con estos niños. O incluso en el área del neurodesarrollo, trabajar con pequeños que, por ejemplo, tienen parálisis cerebral o que han tenido alguna alteración neonatal. Trabajar con ellos e ir trabajando desde sus reflejos, su postura, su coordinación motriz, la parte senso motriz. Que va a ser muy importante trabajarle, pues ni se diga, con los adultos mayores. Que, como te comentabas, una de mis áreas más apasionantes, pues trabajar con ellos todo el potencial cognitivo. Porque nosotros aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, trabajar con ellos es una experiencia muy bonita para potenciar sus funciones cognitivas. O para ayudarles a preservarlas. Aquellos que ya empiezan a tener dificultades de memoria, de atención, que se olvidan las palabras. Pues va a ser importante trabajar con ellos para la prevención. Perfecto. Muchísimas gracias, Alexandra. Tal vez tienes algo más que puedas destacar de la maestría en neuropsicología. Sí, bueno. Lo último para cerrar. En este momento estamos abriendo la cuarta versión de nuestro programa. Y aquí tenemos un cambio interesante. Y es precisamente el tema del horario. Nuestra maestría usualmente se destacaba por ser una maestría presencial de lunes a viernes. Ahora la estamos ampliando gracias al pedido de muchas personas que quieren venir de otros lugares. De Quito, de Esmeraldas, que nos escriben para cursar esta maestría. Pues pensando en ellos, hemos cambiado el horario de nuestra maestría. Ya actualmente va a ser los fines de semana. Viernes y sábado. Y eventualmente un domingo cuando tengamos docentes extranjeros. Entonces, este es un llamado para que mucha más gente del Ecuador venga, nos acompañe, estudie con nosotros y se forme como un neuropsicólogo. Muchas gracias, Alexandra. Esto fue la maestría en neuropsicología de la Universidad de la SOI. Gracias. Muchas gracias.